Y hay que hablar de lo que está sucediendo en el Club Boca Juniors con respecto a las elecciones. Hoy se realizó la mediación que nosotros habíamos adelantado a principios de esta semana y la información es que la mediación fracasó. Como adelantamos. Como adelantamos también. Por lo tanto, no hay votación el domingo 3 de diciembre. Rápidamente, antes de ir con Diego de Nicolás, ¿qué es lo que propuso hoy el oficialismo? Que aquellos 13.000 socios, aquellos 13.000 votantes que estaban impugnados por la oposición, voten en una mesa aparte. Si la diferencia era más de 13.500 votos, no pasaba nada. El que ganó, ganó. Si era menos, que se revisen particularmente esos votos. ¿Qué es lo que proponía o lo que propuso hoy la oposición? Que cada uno ponga su perito, peritos de parte, que haya un perito oficial y que se depure todo el padrón. Eso básicamente es lo que se negoció. Claro, pero lo que fueron... Y que no hubo acuerdo. El oficialismo fue diciendo no por los 13.000 de la mesa aparte, sino 4.500. No, no. Esos 4.500 era lo que se iba a pedir en un primer momento. Hoy en la audiencia pidieron por los 13. Pidieron por los 13. Sí, pidieron por los 13. La negociación en un principio, antes entonces de reunirse, era... Mirá, este padrón que ustedes están presentando de 13.000 personas, hay 2.500 que están muertas. Vamos a pensar por ahí. Entonces esas personas nos van a votar. Veamos de estas 13.000 quienes eran socios en el periodo anterior y no en el periodo de Riquelme y Amial. Entonces, bueno, no se llegó a un acuerdo, pero se empezó a barajar que esos 13.000 no son 13.000, son menos y muchos de ellos son socios adherentes de la gestión anterior. Entonces, ahí también hay ruido. Diego de Nicolás está trabajando en el lugar. Ahora opina también Fito, que es quien tiene la información de adentro del mundo de Boca. Dale, Diego. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Y sí, estamos aquí en el Palacio de Tribunales. Todo se dio sobre esta entrada, una de las laterales, por la calle Tucumán, porque había mucha expectativa. Claro, una reunión que estaba convocada para las 11 de la mañana. Empezó poco después de mediodía y se extendió durante aproximadamente 4 horas. Obviamente, ustedes lo decían, no se llegó a un acuerdo, no se pudieron acercar las posiciones y se mantiene esta decisión de la justicia de que las elecciones queden suspendidas. Ahora, ¿qué pasó con los representantes legales de ambas partes, del oficialismo y de la oposición de Boca? Bueno, cuando terminó la reunión, ambos representantes decidieron no salir por esta puerta que era la que estaba habilitada y por donde todos estaban esperando, sino salieron por la puerta principal del Palacio de Tribunales, que es la calle Talcahuano. De alguna manera, para tratar de evitar dar algún tipo de declaración. Algunos especulaban con la posibilidad de que se iban a reunir afuera y quizás fuera del ámbito de la justicia y después venir con una propuesta. Bueno, eso se desvaneció rápidamente y ahora se aguarda que las partes puedan brindar alguna información, quizás en alguna conferencia de prensa. Ahora, Fito, no se vota el domingo porque la media ha sido un fracaso. No se vota el domingo. Te lo dije el otro día. Lo dijimos. Era inexorablemente imposible. Ahora, la única fecha, el único domingo que queda es el 17 de diciembre, porque el 10 de diciembre asume mi ley... También lo veo difícil, Martín. Con este panorama yo veo difícil que se pueda votar. ¿Y entonces? Bueno, y te voy a comentar que me llamaron un par de abogados y te voy a dar una primicia. En primer lugar, hay que ver si no se vota, si se extiende el mandato de la actual comisión. Hasta marzo. Marzo, febrero, cuando fuere. Y enero y febrero, gente de vacaciones, no creo que se voten. Cuando fuere. Pero, si no se extiende, el club va a tener que ser intervenido. Otra de las opciones. Con lo cual, yo le daría un consejo a la jueza que cualquier decisión que tome, ponga uno por lista, un perito normalizador, un delegado, un interventor, pero dos. Uno por lista para que puedan llevar a cabo las elecciones de que los hinchas de Boca quieran votar. Que no tome partido por ningún... Dos cosas con respecto... Si no extiende. Dos cosas con respecto a esto, a eso. En el caso de que se ha intervenido Boca, es un escándalo. Es un escándalo. Que haya un club intervenido, es un escándalo. Y segundo, atención porque quien maneja las asociaciones civiles es la IGJ. Y la IGJ va a recambiar sus autoridades a partir del 10 de diciembre. Ahí yo tengo una respuesta. A ver. Cuando la justicia interviene, IGJ deja de intervenir. ¿Cómo, perdón? Cuando interviene la justicia, IGJ deja de intervenir. Sí, bueno, pero cuando... Yo soy juez interviniente, y te vuelvo a repetir lo que digo siempre, el Poder se ejerce, dispongo. Hagan esto, hagan el otro, pongan dos peritos, uno por lista o lo que fuera. Lo que no puede quedar en manos de IGJ, precisamente, porque cambia de manos, y tampoco puede quedar supeditado a la decisión de alguna de las dos listas, si la jueza entiende que hay un conflicto, que por eso suspendió. Pero ahora me llamaron un par de abogados, colega, ahora que estoy en la tele, culpa tuya, y me dijeron, Fito, acá hay unos socios adherentes que me vinieron a ver, uno de la plata y uno del interior de la provincia de Buenos Aires, que dicen, a mí me estafaron. ¿Cómo? ¿Por qué te estafaron? Yo vengo pagando la cuota para ser socio activo, entonces... Y pasaron de adherente activo a uno que estaba hace menos tiempo. Sí, entonces, picardía de los abogados, gana de tener trabajo, ser mediático, se van a venir un par de denuncias penales por estafa contra el presidente, no, contra el presidente, contra MEAL, estafas, denuncias penales, que si las encaminan, van a ser denuncias penales contra el presidente, socios adherentes que lo han pasado. Así que esto viene para largo de esta novela. Mirá la bomba que acaba de tirar. Así que ojalá se pongan de acuerdo las dos listas, y voten el 17. Y haya elecciones en boca.